Mira, esto es muy dicho que es lo que vinieron a hacer. Yo guardo esto. Como que es el punto de amarrado. Espera usted que... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! Dice así lo dejamos. ¡No, espértenme, espértenme, por favor! Le decimos quién fue. ¡Date vos! Primero está soltado. ¡Ay, mi pie! Espérense, espérense. ¡Ah! ¡Es un hombre! ¡Es que van! ¡Ay, Dios! ¡Me vas a ver tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Bendita! ¡Eso es de la pata! ¡Ay, no! ¡No, vos! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, guarde! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Suéltale! ¡Jala, jalale! ¡Jala, jalale! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Mira! ¿Y por qué me estábando? ¡Va, va, va! ¡Y nosotros qué sabemos! ¡Pero qué! ¡Este! ¡Jose como que no estuviera viejo! ¡Ya igual que el otro! ¡José y Garbens! ¡Levante! ¡Mírenme! ¡No, porque no lo hayas no! ¡Y qué, y qué le pasó! ¡Pero no creo que le pegaron! ¡No, si no dormidito estaba! ¡Ah! ¡Pero imagínense! ¡Ah! ¡Pero como dices, que dormían siempre! ¡Sí! 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 ¡Qué quiero! ¡Me las van a pagar! ¡Me las van a pagar! ¿Quieres dulce? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a mí no me habías dado ni uno, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pero! ¡Mira que hay en México! ¡Ah! ¡Eres cocho por favor! ¡Hasta comiendo monta lo tenía usted! Pero yo creo que eso ya no es dormido! ¿Y ustedes para dónde iban, jefe? ¡Ah no! ¿Astú ya pisaron, Juan? ¿Para algo para los de cabello? ¿No, por favor? Allá en las farmacias ven en pastillas pero... ¿Para dónde bajaron? ¡Para allá! ¿Y gracias por que me soltaron? ¡No hombre ya sabe! ¡No, yo estoy agradecido con ustedes! ¡No te preocupes! ¡Así se muera! ¡Uy! ¡Ya te he dicho le he quitado! ¿Qué es eso? A ver si no leen eso. Me la van a pagar. El chiquitín más se lo van a pagar. No se miran ya. Ya se muero. Las orillas se van hiriendo. ¡Qué barbaridad! ¡Laura! ¿Y esa orilla anda buscando usted? ¡Le estoy hablando! ¡Le estoy hablando! Ya me imagino. Si llegara de ser de esta junta. No me hable tan fuerte. Tranquilamiento. Que ando que yo haga. Ya te lo haré. Que hay tus asopas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Cállese! ¿Qué me pongo a hacer? 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 Pues no. Decirle que ya me retiro después del trabajo. ¡Ah! Pues yo voy para mi casita nuevamente. Ya va para tu casita. ¿Ya retira el trabajo entonces? No. 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 ¿Qué me pongo a hacer? Sí. No. 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 Señora, mire yo le voy a expedir si quiera un plato de conserva, porque es chimpayate. Quiero hablar hoy. De los chinos. Si, no sea riquete bruto, chimpayate son mis niños, una de mis chamatas. Ella así le dice a los niños de ella. Fíjate, señor. Ella, si yo riquete chimpayate. Tómalo. Tómalo. ¿Usted confía en usted? Ya bien. Pues mi del lado de Taitón. ¿Tampoco a mí ofende que yo sea riquete chimpayate? No quiero que me esté opiniendo. No a esta dama, no a esta dama. No te voy a confiar de ella. ¿Estás seguro? Yo estoy seguro. Le apuesto y le gano que ella no traía nada en esta cesta cuando venía de allá. Sí, señor. Cuando venía de este pueblo. Siempre anda riquete chimposa, yo sí. Quiero ver, déjame hacerle una inspección. Sí. Sí, señor. ¿Don Varela va a querer que le haga o no le haga? Sí, déjela. Ay, señor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Deja que le haga una inspección. Ah, dale la inspección. Ah, dale la inspección. Ay, señor. Y se tromparela. Ah, dale la inspección. Así que yo soy una reteidia. Pero es que tiene un rato. Mire, señor, lo que llevo. Ay, ve. Esta ya la cortamos de su guayabal en la refri. Ya estaba. Ay, señor. No, esa es mentira. Yo estoy llevando siempre para... Y estas manzalas de marcas con batalas indias. Ay, señor. Sí, señor. Yo siempre le hago el rotito en esas canastillas. No, le hago a casa a este hombre. Mire, mire. Y este carnics. Qué rico. Mire, señor. Dice ahí. Cómo una india va a dar de esas cosas en la taba. Sí, señor. Dios mío. Esa son mía. Yo la compré con el patrón que me da el patrón. Usted ni una vez le ha pagado. Sí, señor. El tía me dio un poquito, señor. Ni una vez le ha pagado. Sí, señor. Tomarela. Diga la verdad. No le he pagado. No le he pagado. Vaya. No, yo no le he pagado. Qué desgraciada. Yo le dije, le voy a pagar. Aquella es mi ascenta. Le voy a pagar al mismo. Estas galletas son las de su amante. Mire, la diana. Señor. Mi señor. Mi señor. Mi señor. Mi señor. Tomarela. 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 Mi mal remichudo. No me estoy agarrando por lo fuerno. Que no sabe de dónde viene la vaca. No. Si me va a caer en la pina 400. No potré. No va a estar. Sabichón. Ya. Mire, señor. Eso es lo que me está haciendo. Mire, señora. Mi galleta va ahí. ¿Te la voy a echar? 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 Este muchacho. Quisiera. Este patrón. Pues nuevamente sigamos. Yo que usted no confiaba en ella. No me deja hablar. Este hombre. No me deja hablar. Yo que usted no confiaba en ella. Porque dice que ya le pagó. Y ni le ha pagado. Bien. Bien, señor. No le ha pagado. Ese día no sé si usted no va a tomar. Mi Diego le voy. Porque si vaya en el bus. Y yo guardando los pisitos. No me voy en el bus. Usted mucho retoma. ¿No te acuerdas? Ya tiene embarazada también. Como en esa borrachela. No, pues la verdad. ¿En esa borrachela? No. 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 Usted cualquiera agarra. No. 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 Eso si no. Yo nunca lo haría. Cualquiera. Deja hacer besos. Está agarrando. Y después cuando la toma. Después. No. Usted se importa todavía. No. Déjeme decirle. Si llego el patrón. Quiero hablar con usted. Se retira. No señor. No señor. Yo le quiero decir. Pues de que. Ya. Yo quiero venir mañana. Esa. Pero. Quiero decirles. Que si. Mañana puedo venir. Chimpayate. Porque. Allá. Allá. No me los quieren tener. Allá. Donde me los tienen. Y me dicen. Llévate. Por allá. Pero vayan a ser mañosos. Miren. Mi niña. Pues ella ya está ya. Grande. La niña. La niña. La chimpayata. Ya está. Grande. Y ella puede ayudarme a hacer oficio. Mira. Ya sabe. Ya sabe. Chotón. Ya sabe. Chotón. Así no sea. Riquetimitido. Riquetimitido. Bueno. Pues entonces. La verdad. Miren. Cualquier oficito. A ti también. Cualquier oficito. Cualquier oficito. Cualquier oficito. Cualquier oficito. Cualquier oficito. Está bonita la muchacha. Cualquier oficito. Yo necesito. Para allí. Que me hagan bien. Buenas tardes. Ya suegra. Yo necesito. Ya hombre. Déjeme que estoy platicando. Yo honestamente. Con ella. Este. Miren. Miren. Riquetimitido. A usted. ¿Qué necesito? Está bien. Yo le voy a pagar. Créame que todo el trabajito que ellas van a hacer. Gracias señor. Gracias señor. Y si ella se pone en la fila. Va porque yo viendo que el trabajo. Está huyendo. Que Don Varela fue. Y todo arreglado. Patrón suegrita. Pues yo. Le voy a aumentar el sueldo también. Gracias señor. Le voy a aumentar el sueldo a los muchachos. Yo le voy a arreglar. Yo le voy a arreglar. Yo le voy a arreglar mucho. Porque mi chimpayate va a venir conmigo mañana. ¿Qué será? Hacerle calles. No seas tan remitido. No le digas fuera. No le digas fuera. No le digas fuera. Es que dice que ya está agravando. Sí. Mi chimpayate está agravando. Pero la niña es súper decente. Ya nunca ha tenido novio. ¿Va a tener? No. Ella dijo. Una muchachos. No está pegando usted. Usted. Como ya es esposo suyo. Ya también. A ver si no. Ya tiene otro. No. 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 No hombre. Va como bajete. Ahora usted sabe que es un hombre de respeto. Sí señor. Yo lo sé señor. Hasta que le salen así. Hasta ahí pierde respeto. No. No. Miren señor. Miren señor. Yo ya no sé qué hacer. Yo estoy platicando con mi patrón. Usted no se ha repitido. Yo soy el caporal. Ahora sí me ha nombrado. Sí. El caporal. Usted es el caporal. Se atran muy chiquitísimo. No se arregle. Sí. Con los de mañana. Con los de mañana. Con los de mañana. Con los de mañana. Vamos a echar los otros. Nosotros ya los vamos. Ya se retiran. No puede ir ya. No puede ir ya. Soñita. Sí. Con los de mañana. Sí. Sí hombre. Sí. Lo puede traer. Bueno. Está bien hombre. Bueno pues. ¿Laura? Laura. porque me amarraron, yo creo que por eso me amarraron, porque creen que yo anduve ahí conspirando, porque la bicha se ha desaparecido deja desaparecido, que es desaparecida esa osleta y no me mire así vaya bella, y no esta desaparecida ahí si desaparecido, deja otra más que más me cae esa bichita deja Laura, pero me cae más mal la otra que anda con ella la Mariela si, esa tal Mariela lo que no sabe vos yo no sé yo lo que no sabe vos es que la Mariela es esposa esposa tuya si fuera su esposa, se comportara como una mujer de hogar ella anda como una chiquilla esposa que por cierto, hace poquito no se agarraron del pelo ah, te agarraron del pelo es que viera, es que me caen tan mal usted a la bolsa le caen mal porque le levanto una gran penteada ay, ya vas vos igual que ella es que esa ya sabía es que esa ya sabía no es presumir y que es algo suyo es algo suyo ahí mire, comporte si está igual que ella yo no quiero pegar a mi no? pero osea ¿te gusta ver a la Mariela? échemela conmichera Mariela venga venga al ring al ring pues si, siguiendo con el tema para creer que la andan conmigo porque yo lo jugué aquí porque yo le doy una paquita ahhh la paquita vale 190 dólares no, ya hagas pero esta caja es mi cuenta puede ser si porque ahhh con razón yo oí ese rumor si yo y a mi me caen una culpa yo te lo adierto como los vaquitas fueron para que vean que andan a dar cuidado vean que andan al puño mil vacas una de todas las que se llevo se acabo el negocio no es que por necesidad necesidad pero parece hay trabajo si si pero vos que vos no cualquiera cualquiera bien ay me he dejado ese señor por culpa de esta mujer va va yo antes voy a echar a la Mariela échamela hasta con usted puedo hasta con usted puedo se va ay se va a ir pues vengase venga para que vea la pelea que usted dice para que vea la pelea que usted dice a buscar a la mujer no podiéndose sentir el solo mañoso mañoso voy a andar va a creer que cosa es de quedarse dormido ahí así está pero por una parte está bueno lo que le hayan hecho lo que le hayan hecho y afligida aquí ando por qué todavía maravilla ahí está Mariela Mariela que le pasa que me andaba buscando a usted la andaba buscando a usted la andaba buscando ay aquí está la secuestrada secuestrada me ando charraleando y después mire Mariela te traigo unas noticias pero que digo noticias Mariela está bien Mariela dígame de que se trata de que me trae noticias de que mira dice esa muchita una bicha y por qué todavía andan por aquí y eso no es nada y le manda un recado le manda a usted que quiere esa mujer conmigo no está a gusto allí me estuvo contando dice que le pegó una penchiada Mariela usted se dejó pegar de esa bichita eso le dijo ella ay dios yo le he dado una que se muere yo pensé que la había dejado toda desquebrajada usted se dejó pegar no rendí mire la bicha me dijo la agarre del pelo así la arrastraba la arrastraba ya dios y este cuyo no se la he hecho toda no le he hecho toda la fuerza y si se hubiera puesto también enfrente a la bichita tostada que anda con ella también a mi Laurita no me la insulten a mi ahorita a donde está a la Laura a donde está no espérese que dijo más todavía que más dijo que más aparecieron y y y y